El mejor proyecto en línea para la educación en inversiones y la capacitación de inversores privados es la Academia de Inversores Privados. Desde 2011, este es el sistema de capacitación más efectivo en la capacitación de inversores privados. Los maestros de la Academia de Inversores Privados tienen experiencia en inversiones de hasta 20 años. Comparten solo experiencia práctica. El objetivo del proyecto es dar una comprensión completa de la ciencia de la inversión. En la Academia aprenderá cómo en 5 o 10 años, teniendo incluso una pequeña ganancia mensual de 100 a 1000 por mes, podrá crear un ingreso de capital de más de un millón de dólares. Comprenderá cómo puede obtener 1000% por año o más de sus inversiones. Gracias al conocimiento adquirido en la Academia, no solo puedes crear millones de capital, sino también realizar tus sueños y metas más salvajes. Únase a un equipo de personas progresistas y obtenga un regalo que es muy popular en el mercado.